Bueno, les decía Iara que el trabajo de Platón y el de Aristóteles pueden hacer uno solo como hay continuidades y además pueden hacer un cuadro con diferencias ese tipo de cosas y también les decía que nos toca ahora el momento fuerte tenemos seis clases creo que conté que nos quedan más o menos puede ser que son 75 filminas me estuve fijando, son unas cuantas las de Kant y respecto al intermedio o sea, nos estamos como decíamos ayer, pasando toda la Edad Media y parte de la modernidad pero cuando en los momentos que sea oportuno, en Kant retrocedemos y tratamos de dar un contexto más amplio pero como les decía yo prefiero esto de estudiar algunos pocos y con cierta intensidad que hacer un porcurrí de de saltar de uno a otro en cada clase este es por ahí más doloroso lo de Kant bueno paso a compartir sí bueno que ayer lo estuve mirando por eso estoy ahí bueno ahí tienen las fechas este la cuestión de dónde nace saben que es una ciudad que en aquella época se llamaba Königsberg y luego de la segunda guerra mundial pasó a llamarse Kaliningrad y forma parte es como una un territorio extraterritorial de la federación rusa no sé por qué país hay que pasar para llegar a donde está Kaliningrad puede ser no sé si Letonia Lituania o Estonia o Latvia como se llama ahora es un episodio de los más dramáticos y no no conocidos de la segunda guerra mundial que fue la expulsión de todos los habitantes de raza alemana de toda Prusia oriental fue una 16 millones de personas peregrinaron en medio de la 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 pues la habitaron los rusos una forma bueno una de las tantas venganzas y en aquel momento podríamos decir en esa época donde Kahn muere poco antes de cumplir los 80 años y escribiendo lo que se llama el opus postum que como en el caso de Platón tampoco lo pudo terminar Platón estaba escribiendo las leyes y lo sorprende la muerte y Kahn esto que no tiene un nombre le ponen opus postum quiere decir la obra postrera la obra postuma y luego saben ustedes que hay una una gran cantidad de anécdotas acerca de las características de Kahn o sea que una persona casi obsesiva respecto a lo que nosotros consideraríamos detalles de la vida como por ejemplo como arroparse en la cama era todo un procedimiento la cuestión de su puntualidad de sus hábitos que la gente en Kenningsberg sabía la hora si él había o no ido a dar su paseo diario la cuestión de la obsesión con su criado Lampe que le robaba lo maltrataba entonces los amigos insistieron tanto que al final lo despidió a Lampe pero después se encontró en las hojas de Kahn tengo que olvidar a Lampe tengo que olvidar a Lampe al costadito vieron como cuando hace muchísimos años en la escuela nos hacían copiar una palabra o un castigo o la otra historia de sale a dar su paseo y un vecino le dice que él lo lleva a la casa Kahn por una cuestión más de diplomacia y de buenos modales acepta pero él lo que no aceptaba es que rompan con sus hábitos y este hombre en vez de ir directamente de llevarlo a la casa hace una serie de visitas a Kahn lo deposita en la casa a las 10 de la noche y Kahn que era describir máximas acerca de casi todas las cuestiones escribe una que dice no aceptar convite alguno de nadie si uno no es el que decide la hora de llegada o el otro del vecino que sabía que Kahn meditaba contemplando un campanario cercano y ve que crece el árbol en su propiedad y lo corta para evitar que Kahn se indisponga por esa cuestión todo eso toda esa intensidad en los detalles la podemos ver transfigurada también en su obra saben ustedes que Kahn escribe la crítica publica la crítica de la razón pura a los 57 años si uno hace un recorrido de cuando se escribieron las obras principales en la historia de la filosofía vamos a ver que casi todas las grandes obras por ejemplo las obras de Platón las de Aristóteles seguramente también pero es alrededor de los 40 años o sea Hegel escribe la fenomenología del espíritu en 1807 y nació en 1770 o sea a los 37 Heidegger escribe ese ritiempo a los 38 pero Kahn la crítica de la razón pura como digo a los 57 eso sin contar que estuvo 11 años pensando o escribió va pensando 10 años y medio 6 meses escribiéndola pero hasta tiene un nombre eso saben tiene un nombre que se llama el silencio crítico son los 11 años que pasó Kahn escribiendo la crítica así que vean lo que les espera anoche estuve escuchando creo que yo se lo recomendé a Darin McNabb un sitio que se llama la fonda filosófica y tiene 9 clases dedicadas a la crítica de la razón pura son clases de no más de 15 minutos en general y cuando termina la última la número nuevo dice ya sé que estoy tan cansado y yo también estoy muy cansado como una suerte de decir bueno no podemos más hay que terminarlo ahora porque no podemos más bueno y todo esto o sea como una persona de una saben ustedes que como dice Carpio creo que Kahn es una de esas últimos individuos que de algún modo contenían en su mente todo el saber de su época cuando una vez falta el profesor de geografía y parece que Kant cubría todos los ámbitos del saber entonces lo llaman a Kant para que lo sustituya y había un alumno inglés que estaba haciendo un recorrido y Kant tiene que dar como clase el Támesis y parece que fue tan exhaustiva la descripción del curso del Támesis de la ciudad de bueno fue una al estilo kantiana y cuando termina la clase el inglés le dice como una obviedad bueno la próxima vez que venga a Inglaterra espero hospedarlo en mi casa y saben ustedes que Kant jamás salió de Kentsman salvo al principio cuando fue esta tarea que hicieron tantos alemanes digamos cultos de ser preceptores en las casas de las familias ricas lo fue Helderling lo fue Kant lo fue Hegel también así que bueno ese es el aspecto del pintoresquismo canteado y bueno debe haber muchas más yo lamentablemente no no hay en castellano quise conseguir una buena biografía pero lo que hay son estos salpicados me interesa una biografía donde se muestre la génesis de la obra hay algunos hay un libro de un muchacho debe tener 40 años sobre los años de silencio de Kant o sea que sería el momento de cuando se le van apareciendo las nuevas ideas porque todo esto es una tarea ciclópea saben que Deleuze dice que hace una suerte de continuar entre los artistas y los filósofos dice que los filósofos lo que hacen es crear conceptos y si hay un creador de conceptos formidable creador de conceptos es Kant esto es como que la tarea del filósofo es también una tarea creadora y esa tarea creadora sería fascinante si pudiese ser descrita desde la cabeza de Kant como se le fueran presentando los problemas cómo lo fue resolviendo por qué lo fue resolviendo tengan ustedes la certeza que con él van a encontrar alguien que va al fundamento en ese sentido es supremamente pedagógico por eso mi propensión que tengo a darlo de una manera digamos lo más completa posible todo digamos todo en Kant es un plan estratégico saben ustedes que escribe tres críticas la crítica de la razón pura de la razón práctica y de la facultad de juzgar esa que se llama crítica de juicio y eso no es digamos los digamos el centro de esta serie de esta sucesión detrás de tareas tiene que ver con la búsqueda de aquello trascendental en la vida humana entonces es el conocer crítica de la razón pura es el hacer crítica de la razón práctica es el padecer no entiendan padecer como sufrimiento el padecer como aquella disposición humana básica según la cual algo viene a nosotros ahí justamente que es la tercera crítica que la escribe en 1790 es donde está la extraordinaria y no muy conocida teoría estética de Kant la estética de Kant está en la crítica de la facultad de juzgar junto con la teleología Carpio que fue profesor mío en tres materias en la carrera al principio y al final decía con ese tonito irónico ¿saben ustedes por qué hay muy pocos especialistas en la crítica de la razón práctica de la crítica del juicio? porque nadie llega vivo decía claro el tiempo que tarda uno en aprenderse todo esto pero es un libro extraordinario de muy difícil lectura tiene que ver eso de que Kant escribe el latín en alemán hay oraciones que tienen ocho subordinadas es bastante demoníaco la lectura y de la crítica de la facultad de juzgar también aunque la crítica de la facultad de juzgar se sostiene en cuanto a la comprensibilidad en las otras dos sobre todo en la primera es la que marca el horizonte y además hay que tener en cuenta que esas tres críticas son una propedeutica no son exactamente la filosofía de Kant sino es el examen a la que somete Kant por eso crítica crítica no significa esto lo vamos a ver después pero no me importa que lo repitamos como digo todos los días la palabra crítica viene del verbo griego crinai que quiere decir distinguir destacar seleccionar y ahí viene nuestra palabra discernir o cernir como cuando se hacían tortas en las casas que se cernía la harina o el revoque fino esto me va se va a acordar Martín se ponía como un sedazo y se tiraba la arena y caía de un lado la arena para hacer el revoque fino y del otro lado el revoque grueso bueno ahí está exactamente eso es lo que quiere decir cernir o separar eso está en la teogonía de Cíodo que dice dioses y hombres en Mecona e crinanto eso es un pasado e crinanto es decidieron separarse hombres y dioses está ahí la palabra crinain el verbo crinain bueno vamos a empezar hay que empezar bueno ya hice la referencia pero igual lo vamos a repetir este es el plan fundamentación de la metafísica de las costumbres es una obra que escribe Kant creo que es en 1780 no 1785 que es una suerte cuando Kant termina la crítica de la razón pura escribe un libro llamado Prolegómenos para toda metafísica futura que tenía la intención de ser una suerte de explicitación como de hacer más pedagógica la escritura de la crítica de la razón pura fue fracasó digamos porque se complica más las cosas por eso en 1791 en 1797 escribe una segunda edición de la crítica si ustedes ven todas las ediciones de la crítica anticipan los parágrafos con A y B refiriéndose a la primera edición y a la segunda en la segunda edición hay muchos Kant ese fue el fracaso de los Prolegómenos y con la crítica de la razón práctica hace lo mismo y es la fundamentación de la metafísica de las costumbres lo que hubiese lo que equivale a estos Prolegómenos un intento de digamoslo así dulcificar un poco y aquí no fue un fracaso al contrario es un libro extraordinario y no ofrece mayores dificultades por eso en general cuando se habla de la ética de Kant se usa este texto por lo menos para la introducción otra cosa que hay que prestar muchísima atención en Kant es las definiciones y los nombres que pone hay un trabajo exhaustivo para nombrar las cosas de un modo adecuado y eso es una tarea filosófica esencial poder saber poner los nombres adecuados y él lo hace van a ver ustedes la digamos el esfuerzo implícito que hay en esto de nombrar correctamente para evitar contradicciones todo debe estar precisamente delimitado bueno acá tienen algunos hipertextos el más importante es el que dice Pietista bueno nació en 1724 el 22 de mayo en Königsberg que en aquella época pertenecía a Prusia Oriental y contaba con unos 50.000 habitantes hoy esta ciudad es parte de la Federación Rusa después de 1945 y cambió su nombre a Kaliningrado Königsberg no quedó piedra sobre piedra después de la segunda guerra en la época de Kant formaba parte de lo que es la Alemania luego de 1870 año de la unificación una de las de las cuestiones para entender algo de lo que pasó en Alemania es que la unificación alemana fue recién posterior a la guerra con Francia y de la mano de Bismarck la unificación en Francia ya había sido hace muchísimo tiempo en Inglaterra también como que Italia y Alemania fueron los que llegaron atrasados a la tarea de la unificación era un mosaico de principados condados algunos muy pequeños los más importantes eran Baviera en el sur y Prusia en el norte bueno tener en cuenta que hasta esa última fecha Alemania era un mosaico de primaria y me repito a mí mismo horrible Kant hijo de un tal abartero de probable ascendencia escocesa fue educado en la fe pietista bueno esto es importante porque puede dar lugar a que en la reflexión se descubra que lo que Kant tiene presente cuando escribe la parte práctica de su pensamiento entonces la moral o la ética mejor dicho está de algún modo gravitando la fe pietista el pietismo es un movimiento dentro obviamente de la diáspora protestante que tiene como rasgo significativo una suerte de rebelión contra la ortodoxia de los sacerdotes luteranos es una suerte de exacerbación de esta búsqueda individual que es de luteros solo la fe salva basándose en esa famosa frase de la de la carta a los romanos de San Pablo o la interpretación o sea como que ustedes vieron que las iglesias o los templos mejor dicho protestantes no tienen imágenes el sacerdote no tiene una no es una carrera siempre si bien estudian tienen una vida familiar no están fuera ¿sí? no hay santos no hay la Virgen María todo es una una suerte de intento radical de establecer digamos el orden de lo religioso en una relación individual personal entre yo y Dios entonces el pietismo forma parte de ese espíritu del luteranismo que hace arraigar la fe en una suerte de búsqueda de la pureza interior del llamado desde dentro por supuesto que eso dio lugar a toda clase de excesos estos individuos que creen que escuchan y ven que tienen que por supuesto siempre funciona ¿no? siempre Dios les habla siempre Dios lo dice y termina muchas veces en 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 la suerte de de un frenético supuesto éxtasis colectivo todo ese tipo de cosas bueno el pietismo pero lo que hay que pensar del pietismo en Kant es esa búsqueda de una forma de una pureza interior no no es a través de las noticias que nos pueden dar las cosas sino que la verdad del hombre está en el corazón del hombre bueno eso después va a enlazarse con la lectura de de Abusó sobre todo del Emilio cosa que tiene más prensa las peripecias de la crítica de la razón pura que la crítica de la razón práctica pero de hecho cuando estaba leyendo el Emilio Kant no salió a dar sus paseos y una cosa más que tiene que ver con la personalidad de este hombre que no no crea que era una suerte de monje filosófico dedicado solo al meticuloso estudio de toda cuestión al contrario era sumamente popular gracioso simpático y participaba de determinadas reuniones sociales por supuesto metódicamente decía que las reuniones sociales debían ser menos que las musas y más que las gracias o sea menos de nueve y más de tres ¿no? y era siempre muy bien recibido e incluso estuvo dos veces a punto de casarse pero tanto tiempo estuvo meditando que las novias eligieron otros caminos y después tenía esta cuestión de irse a reunir con un grupo de amigos y estaban cuando iban llegando se iban durmiendo y el último que llegaba los despertaba todos esa costumbre la costumbre de conversar cosas que no a desarmes o desaparecido bueno Kant nunca salió de su ciudad natal salvo por un corto lapso de tiempo en que como era común en su época trabajó como preceptor de una familia no muy lejos de que emision vivió modestamente de su sueldo de profesor de universidad y su modestia disciplina y rectitud fue proverbial basta como muestra su funeral que fue un acontecimiento en su ciudad respecto a su disciplina se cuenta que las personas sabían la hora según si el señor profesor había o no salido a hacer su paseo diario su erudición era comparable con la de los humanistas de renacimiento ningún ámbito del saber le era ajeno bueno acá está la historia del inglés bueno el conocimiento en Kant me refiero a su capacidad de aprender era extraordinaria y era acompañada por una implacable disciplina para el trabajo y con este la vocación de llegar a ahondar hasta donde sea posible ambas aptitudes aptitudes intelectuales que son dieron lugar a obras que cambiaron de un modo decisivo los tiempos por venir de él surge por una parte la corriente del ideismo alemán con Fichte Schelling Hegel y de este último Marx saben que Marx era un hegeliano de izquierda en sus comienzos que no era economista Marx era se había doctorado en filosofía sobre las diferencias en el pensamiento demócrita y epicura y en sus comienzos fue un hegeliano de izquierda y por la otra la serie que comienza en Schopenhauer sigue con Nietzsche y culmina con la llamada postmodernidad así como Platón más allá de la disputa con los sofistas que eran en realidad circunstanciales oponentes el asunto central que desde un punto de vista filosófico lo ocupó fue la tensión entre el pensamiento de Parménes y el Heráclito estamos hablando de Platón y el resultado de esta tensión fue una doctrina la de las ideas que de un modo armónico resolvió la oposición en una instancia superior en la que ambos estaban reunidos en una síntesis que los albergaba y superaba a la vez del mismo modo Kant se encuentra en una encrucijada similar dos posiciones antitéticas e irreductibles entre las que él ofició de algún modo de juez los oponentes en su caso eran el empirismo y el racionalismo que se disputaban el patrimonio de la verdad de su época se podría decir que el veredicto de ese juicio conjetural fue la crítica de la razón pura continuaremos nuestro trabajo según esta primera aproximación bajo el supuesto de que la tarea kantiana lo que hace es establecer un nuevo y firme punto de vista una atalaya desde la que se empieza de nuevo a pensar con el aliciente de que kant con un punto de referencia muy alto muy exigente y eso se muestra en las extraordinarias consecuencias filosóficas que desencadenó su obra como lo señala Friedrich Gersa Franz y en su biografía de Schopenhauer a la que tituló Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía bueno eso tiene que ver con que poner una referencia muy alta hace que los que siguen deban hacer ese calvario para llegar a la altura de esa obra que los precedió eso es un es como lo que se llama un ideal regulativo que se pone como un objetivo a llegar o sea el esfuerzo que habrá implicado a generaciones de estudiantes que estamos reconstruyendo tímidamente hoy aquí de acceder a esa perspectiva que da Kant hace que digamos fecunden determinadas posibilidades que están insertas en nosotros pero si no hay un estímulo que se aparece como un polo al cual uno debe acceder esas posibilidades esas capacidades quedarían adormecidas es una verdadera pedagogía respecto de lo que implica esto de tener un desafío de semejante envergadura bien empecemos con bueno les voy a decir cuál es mi estrategia pedagógica que es vamos a hablar de ciencia o sea tímidamente pero el asunto central para mí que desencadena la exigencia que le pone para Kant su época de escribir esta obra tiene que ver con la con la emergencia en el mundo espiritual de esa época de la física del mundo ese es el asunto que el pensamiento de su época empiristas y racionalistas no podían dar cuenta de ese hecho ese hecho de la física del mundo vamos a ver en qué consiste el hecho de la física del mundo empecemos con lo que suscitó o agitó la controversia entre las posturas filosóficas antitéticas y que de un modo u otro hizo a Kant intervenir en dicha disputa la física de Newton ocurre que la ley descubierta por el sabio inglés la ley de la gravitación universal era un conocimiento que está obviamente referido al comportamiento de los entes que se encuentran en el espacio y en el tiempo y describe el movimiento de tales entes a través de una ley que tiene el carácter de la verdad no tenemos hoy la ventaja del viernes y acá la primera o sea vamos a estar dando definiciones y volviendo sobre ellas la primera creo que lo hemos ya dicho con Platón o con Aristóteles pero en Cáñez donde toma fijeza es que algo es verdadero cuando es universal y necesario el ejemplo el triángulo es una figura de tres lados es universal porque esta definición vale para cualquier triángulo real o posible y además es necesaria porque si yo niego el predicado de esa formulación de esa proposición caigo en una contradicción esto es delata o denota la necesidad la imposibilidad de negar eso desde aquí para nosotros no sé si para toda la vida pero por lo menos el final del cuatrimestre verdad es algo que tiene las notas de la universalidad y la necesidad universal todo ente que está inscrito en las coordenadas espacio-temporales se comporta tal como lo dice la nombrada ley y esto insisto para todo ente la ley de la gravitación universal rige en la tierra rige antes rige después rige en saturno en marte o sea que recordarán ustedes la anécdota de la manzana el episodio de la manzana en realidad esto es la ley de la gravitación universal termina con la idea aristotélica que decía que cada cosa busca o se mueve en tanto busca esa cosa es un lugar natural el fuego lo aéreo lo que hace Nieto es decir que los movimientos tienen que ver con la masa de algo y esa masa opera como una fuerza atractiva esa es la ley de la gravitación universal y esa ley tiene o mejor dicho esa proposición es una ley porque no hay ningún movimiento que escape a esa legalidad y eso es lo que hablamos de la universalidad y la necesidad necesaria bueno hay una pequeña definición de la ley a ver qué dice no me acuerdo la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellas al cuadrado bueno a nosotros lo que nos importa es que esa ley se cumple universal y necesariamente a estas dos notas insoslayables se acompaña el hecho de que la verdad reside en la proposición recuerdan que cuando nuestra última sesión con Aristóteles insistimos en esto ¿dónde reside la verdad? la verdad reside en las proposiciones las verdades inscritas en proposiciones del discurso científico se llaman leyes y las leyes como proposiciones existen escritas en los libros de ciencia ¿dónde está la verdad? la verdad está en las leyes por supuesto estamos hablando del punto de vista científico y estos los juicios como Kant los llamará juicios son las estructuras del lenguaje en las que hay un sujeto del cual se dice algo a través del predicado es un que tanto insistimos con Aristóteles bien la ciencia se la encuentra en los libros de ciencia de física en nuestro caso bajo la forma de leyes y estas no son sino juicios o sea ahora intentemos asociar o fijar juicios como proposiciones porque es el nombre que le pone Kant que es Urtael de ahí nuestra primera afirmación que en realidad fue dicha por Aristóteles en el siglo IV la verdad reside en el juicio entonces lo a indagar o sea si el asunto es la verdad entonces lo que hay que indagar es en la naturaleza y génesis del juicio ahí es donde está el asunto que nosotros debemos tratar seguir a Kant de qué estamos hablando estamos tratando de saber qué significa conocer cuál es la forma eminente de conocer la ciencia bien de qué está compuesta una ciencia de juicios cuando esos juicios son verdaderos llamamos leyes entonces nuestra tarea de Iracán es escudriñar en el espíritu o en la mente humana para poder saber descubrir qué cosa es lo que hace nuestro emprendimiento cuando gesta esto que llamamos un juicio esa es la tarea ni más ni menos que esa la tarea de la crítica de ahí bueno ese es el hilo conductor pero van a ver las insondables peripecias a donde nos conduce esta cuestión de principio que es simple de formular y de entender por supuesto no es un tema familiar es algo que uno se levanta una mañana y se pregunta ¿cómo es que conozco? pero no estaría mal que uno se pregunte a veces entonces lo a indagar es cómo nosotros los hombres en el caso particular de Kant los científicos con nuestras capacidades cognoscitivas accedemos a esa posibilidad de emitir juicios verdaderos esto es universales y necesarios los juicios hasta Kant la tradición que debemos nombrar aquí debemos nombrar la lógica formal había establecido que existen dos tipos de juicios analíticos los que en el predicado no dicen sino algo que está implícitamente albergado en el sujeto el triángulo es una figura de tres lados claramente una figura de tres lados surge de una simple inspección del sujeto y en este de su núcleo el sustantivo triángulo recordando que si examinamos la palabra sustantivo tal como lo hicimos cuando estudiamos Aristóteles podríamos decir que lo sustentado por el sustantivo son sus predicados y estos son los enunciados en el predicado del juicio su veracidad se expresa al cumplir con los dos principios enunciados son universales y necesarios o sea los juicios analíticos son siempre verdaderos porque no son sino aquello que expone lo que de algún modo está implícito en el sustantivo no se necesita ninguna verificación externa o empírica para aprobar la veracidad de un juicio analítico simplemente lo que se dice que no son fecundos en el sentido de que otorgan nuevos conocimientos pero sino que son rigurosos pero como digo infecundos esos son los juicios analíticos siempre verdaderos son como tautología porque lo dicho en el predicado es lo que está de algún modo ya dicho en el sujeto piensen ustedes que en el caso de la matemática o en muchos casos en la matemática o como aprendimos con Platón la secuencia de proposiciones que se siguen a los principios no son sino juicios analíticos porque ese es el modelo de lo matemático hasta cierto punto porque porque la derivación recordemos también a Parmenius que se hace a través de la deducción es que partiendo de determinados axiomas y con aquello que de algún modo está inscrito en los axiomas podemos establecer secuencias de pensamiento tan verdaderos como el principio que tienen como origen y eso además se le agrega un método que es la deducción que también está sometida obviamente a las leyes que están inscriptas en sus axiomas o sea es una forma como autorreferencial bueno ese sería el modelo de los juicios analíticos bueno y los sintéticos los dejamos bueno los leo tenemos un minuto 17 sintéticos los juicios cuyo predicado no surge de la simple inspección de la mente sobre el sujeto sino que no pertenecen a él por ejemplo la puerta es marrón claro está que el predicado marrón no pertenece a su antiguo puerta sino que surge de la experiencia esto es de un dato que aportan los antiguos tener en cuenta que la palabra síntesis es una palabra del gen griego sum es con y tesis es poner o situar algo de ahí que síntesis puede ser expresada como composición de algo a diferencia de los analíticos los sintéticos son particulares y contingentes valen para este caso en particular bueno nos vamos por un ratito ya llegamos buen día que no nos saludamos buen día buen día hasta luego hasta luego